La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos El 20 de octubre de 2014 se celebró en Colombia un importante acontecimiento para la formación de los ingenieros de nuestro país. En el día de hoy se está celebrando los 200 años, se conmemoran los 200 años de impartirse en Colombia la primer cátedra en Ingeniería. Esta cátedra la imparte el Coronel de Ingenieros Francisco José de Caldas en la creación de lo que se conoce en la historia de Colombia como la primera formación de ingenieros en Colombia, que se da en nuestra región en 1814. Esta primera cátedra se realiza en Río Negro. La formación en Ingeniería nace en Antioquia por solicitud del entonces dictador del Estado Libre de Antioquia, Juan del Corral, que trae al sabio Caldas para formar ingenieros militares, ingenieros formados en matemáticas, en física, en astronomía. Yo considero que el país debía conocer mejor a Francisco José de Caldas. Cuando uno estudia su vida y obra en profundidad, como lo he estado haciendo en estos últimos meses, me doy cuenta de lo que significa como precursor. No solo en Ingeniería, que así se declara comúnmente padre de la Ingeniería, primer ingeniero colombiano, sino en otros campos, algunos relacionados con la Ingeniería. Y eso debía dejarse muy claro. Yo considero, por ejemplo, que además de ser precursor en Ingeniería, lo es en ipsometría, en la nivelación de las plantas, en la búsqueda de una comunidad científica, en periodismo científico. Sus ensayos en el Semanario del Nuevo Reino de Granada son realmente un preámbulo en Colombia del periodismo científico. Entonces, en resumen, yo diría que sobre todo los jóvenes deberían conocer mucho más al prócer, porque fue el primer científico colombiano y contribuyó a crear una cultura científica entre nosotros. Desde el Consejo Directivo ACOFI, que recientemente está instalado, hemos decidido llevar a cabo esta actividad el día de hoy en virtud de la misión que cumplimos como asociación. La Asociación de Facultades de Ingeniería de Colombia, ACOFI, tiene como propósito enaltecer y proyectar la calidad de la formación en ingeniería en Colombia, tarea que realizamos desde todas las facultades de ingeniería de las diferentes instituciones de educación superior en nuestro país. Por lo tanto, consideramos que esta era una actividad que se correspondía claramente con el desarrollo de nuestra misión y de esa forma decidimos hacer un registro de lo que significó la primera cátedra de ingeniería en Colombia, dictada por el sabio Caldas. Para esta celebración, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, organizó actividades conmemorativas con conferencias temáticas. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia se vinculó a este acto con la conferencia El Desarrollo Energético en Colombia, toda la fuerza del ingenio, dictada por el doctor Mauricio Giraldo, quien comenta los cambios que ha tenido la ingeniería colombiana en estos 200 años. Durante 200 años nos hemos venido fortaleciendo. Tuvimos un tiempo en el que dependíamos exclusivamente de la ingeniería que nos venía desde España y a medida que fuimos construyendo nuestros propios ingenieros, pues ya nos vimos en proyectos que eran diseñados o al menos concebidos por nuestros con nacionales, por gente nacida aquí, que tuvimos que tener el apoyo para la construcción. Y hemos ido avanzando, hemos ido construyendo gente, hemos ido construyendo capacidad, hemos ido aplicando los conocimientos que se tenían y que se desarrollaban de manera más o menos empírica, dándoles fortalecimiento técnico, dándoles sustancia desde el punto de vista matemático y físico. Y hoy yo creo que ya estamos en un punto donde construimos nuestra propia ingeniería, donde estamos en un mercado global donde inclusive la podemos vender y donde la investigación empieza a tener un impacto cada vez más profundo sobre nuestro desarrollo industrial. El acto central se llevó a cabo en el Paránipo de la Universidad de Antioquia, evento en el que participaron representantes de diferentes sectores de la sociedad. En este espacio se reconoció el aporte del sabio Francisco José de Caldas y se enalteció la labor que día a día realizan las facultades, escuelas y programas de ingeniería en el país. Además, se hizo un llamado a los actuales y futuros ingenieros a trabajar sobre el lema de la ética en ingeniería. Yo creo que en la jornada de hoy hemos visto que hay que fortalecer el tema ético, la formación social del ingeniero. Hay que reconocer cada vez más que la profesión del ingeniero no es solo la técnica y la tecnología, sino su desenvolvimiento en la sociedad. Cualquier obra de ingeniería tiene un impacto directo sobre la sociedad, un desarrollo de energía, un desarrollo eléctrico, de infraestructura, de tecnología, de telecomunicaciones, tiene un impacto directo sobre la vida social. Así que somos una carrera social. Bueno, se hablaba aquí en unas charlas del doctor Darío Valencia, el señor gobernador, Federico Restrepo, resaltando de retomar la formación humana, humanística, la ética, digamos una formación ingenieril para lo público, en lo cual el beneficio de las mayorías es un aspecto supremamente importante. Yo creo que tenemos que estar a tono con las necesidades que tiene el país, que tiene la región y por fortuna tenemos una buena cantidad de escuelas de altísima calidad que garantizan de alguna manera la formación del talento humano que necesita el desarrollo del departamento y de Colombia. Dentro de este acto de reconocimiento al padre de la ingeniería colombiana, se hizo también un homenaje a su familia, representada por uno de sus descendientes, quien recibió con orgullo esta distinción. Pues realmente es maravilloso tener ese reconocimiento después de 200 años como un pionero en lo que fue la creación de las cátedras de ingeniería, la Escuela Militar de Antioquia y los trabajos maravillosos que hizo para la defensa de Antioquia. Pues nos sentimos muy bien realmente y como parte de la labor que estamos haciendo en el Museo en Bogotá, que es dar a conocer su vida y su obra, esto es un gran aporte también. Una vez más, las directivas universitarias y los integrantes de la Facultad de Ingeniería se reúnen para celebrar los avances de Colombia en el área ingeniería. El Grupo Estudiantil de Proyección Profesional en Ingeniería, GEPI, de la Universidad de Antioquia, nace del propósito de los estudiantes de tener una representación profesional en diversas instituciones. A esto se suma el interés de una participación en los principales temas referentes a la ingeniería como tal. GEPI realmente, como sus siglas lo indican, es el Grupo Estudiantil de Proyección Profesional en Ingeniería. Este grupo estudiantil nace de la necesidad de proyectarnos profesional y personalmente, sobre todo. Es una organización adherente a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. GEPI nace principalmente porque nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería y vimos la necesidad de buscar alternativas que engrandezcan nuestros conocimientos, aparte de las que nos da la universidad. Expandir todo lo que conocemos y darlo a conocer con las demás personas que tienen necesidades y que nosotros, a partir de conocimientos técnicos que nos brinda la universidad, apoyarlos en problemas y necesidades que estos tengan. Sabemos que desde el alma mater nos podemos formar muy bien en los caracteres técnicos de nuestra profesión. Estamos en las aulas, rodeados de conocimiento, pero es necesario, antes de salir al campo profesional, tener una interacción directa con el campo en el que nos espera. Es así como brindamos a los estudiantes la posibilidad de visitar obras y proyectos de ingeniería, realizar contacto directo con los profesionales que están en el campo, realizar cursos de extensión, semilleros de investigación. El grupo como tal lo que pretende es dar una iniciación a los estudiantes en el campo que se van a desarrollar. No solamente técnicamente, sino personalmente y socialmente, viendo al ingeniero como una ficha clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Desde agremiaciones como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, felicitan la propuesta de estos estudiantes de Ingeniería Civil. Sus directivos ven con buenos ojos estas iniciativas, pues para ellos es una muestra de que se hacen las cosas bien desde la academia. Para la SAI, para nuestra asociación, fue de grato recibo. Cuando estos jóvenes que hoy lanzan el grupo JEPI se acercaron y nos contaron su idea. Esto está de acuerdo con los principios que venimos manejando en la SAI, en el sentido de que las nuevas generaciones son las que se deben apropiar de nuestra asociación. Y por eso vimos con el mayor agrado esta iniciativa y hoy venimos a apoyarla. Es muy importante que el joven, desde su formación, tome conciencia de lo que es su profesión y no espere hasta graduarse para preguntarse qué va a hacer en su vida. Desde su formación debe inquietarse por los problemas de su profesión y por eso creemos que un grupo como JEPI y la SAI son una buena alianza porque podemos juntar la experiencia de nuestros socios con las ganas y el compromiso de los jóvenes. Diversas voces de la Facultad de Ingeniería ven en esta iniciativa una alternativa positiva, ya que son decisiones que incentivan a otras generaciones para que la ingeniería se destaque en el ámbito universitario. Me parece que es un esfuerzo excelente el de estos cuatro muchachos que han liderado este grupo de proyección. Me parece que son unos valientes al haber asumido este reto de crear este grupo. No es fácil realmente liderar a la gente, no es fácil ser inspiración para otros, pero me parece que lo han abordado de una manera, digamos, muy concienzuda, muy conscientes de las responsabilidades, de lo que se les viene a ellos y me parece que son unas personas, digamos, muy correctas en lo que he visto. Entonces yo les auguro un gran futuro en ese grupo. Cuando partan de estudiantes tan jóvenes a nosotros nos gusta mucho porque son estudiantes que son activos en su proceso de formación. No son solamente estudiantes que reciben cátedra y se van con eso, sino que son estudiantes curiosos, son estudiantes que van y buscan más allá de las aulas, que van y buscan cómo actuar, que van y buscan cómo formarse adicionalmente, que van y buscan y que estamos seguros que cuando salgan van a seguir teniendo esa actitud y son estudiantes de la Antioquia que van a permitir a la universidad mostrarse en el medio como la universidad líder que es. Quienes han estado cerca del nacimiento y formación del grupo JEPI creen que plantamientos como estos son los que permiten motivar al estudiante a realizar esfuerzos por una mejor ingeniería en el futuro. JEPI inicialmente para mí es un sueño, un sueño que con otros tres compañeros decidimos emprender porque nos dimos cuenta de la importancia de salir de las aulas de clase a buscar el conocimiento afuera, en otras oportunidades que nos da la vida, otras oportunidades que nos dan otras empresas, otras agremiaciones de aprender y de integrar ese conocimiento con lo que aprendemos en la universidad. La invitación de los integrantes de JEPI y de los entes que apoyan esta propuesta es que los estudiantes se apropien de forma creativa y participativa del grupo. Las nuevas ideas son un aliciente para una ingeniería de calidad. Hola, ¿qué tal? Amables televidentes de Ingeniemos Televisión. Una vez más estamos acá con invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y hoy le doy la bienvenida al profesor Franklin Jaramillo Isaza. Profesor, bienvenido a Ingeniemos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, Franklin Jaramillo Isaza, él es ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, doctor en química de la Universidad de Manchester y es actualmente integrante del Centro de Investigación de los Materiales CIDEMAT. Así es. Muy bien, profesor, primero que todo, cuéntenle a los televidentes de dónde le surge a usted esa vocación de la investigación, de empezar a generar nuevo conocimiento para la sociedad. Pues, ve, siempre fui muy inquieto por de dónde venían las cosas, cómo se hacían y cómo funcionaban. Entonces, desde la escuela, desde el colegio, en donde inicié los primeros pinitos, porque yo creo que la investigación no es un tema nuevo, inclusive desde el colegio empezábamos a ser ya curiosos con la Feria de la Ciencia y con esas cosas, pues empecé a incursionar en el mundo de la investigación. Siempre me interesó por descubrir cosas, el tema de, como te decía, de dónde venían y he sido muy inquieto y eso, pues, llevó a que me fuera gustando la investigación. En la universidad, de hecho, empecé desde muy temprano. Yo me vinculé al grupo desde que estaba en el tercer semestre. Estamos hablando más o menos de cuántos años ya entonces en la área investigativa. Pues yo llevo, yo llevo desde alrededor del año 98, 99, incursionando pues como monitor, obviamente, como auxiliar de investigación y luego de haberme graduado como ingeniero, empecé algunos proyectos ya como profesional y después del doctorado, obviamente, ya sí, con mayor fortaleza. ¿Para usted qué ha significado ser investigador, estar generando cosas nuevas, estar investigando e indagando sobre temas científicos? Ser investigador es realmente parte de mi vida, de mi qué hacer como profesional. Yo creo que uno cuando quiere ser profesional en algo, pues uno se dedicará a ser consultores, interventores, ingenieros, digamos, profesionales en su especialidad, dedicados al tema de resolver problemas en la industria, etcétera. Mi vocación, o sea, es ser investigador, en mi vida, realmente representa una parte valiosa porque es lo que permite, digamos, llevar a cabo el potencial que tengo de curiosidad, de capacidad de asombro, de indagar, de cuestionarme y obviamente, pues eso también es una satisfacción grande, sobre todo cuando ese quehacer se refleja en beneficio para la sociedad. porque fundamentalmente si uno puede investigar y además puede investigar con pertinencia, o sea, que los problemas del día a día que uno resuelve como investigador tienen pertinencia en la industria, en la sociedad, pues eso lo llena a uno como profesional. Precisamente en ese tema, usted también desde la academia está adelantando con otros profesores y con muchos estudiantes proyectos de ingeniería con la comunidad, proyectos para la comunidad. ¿en qué consiste esa nueva estrategia o esa nueva experiencia que está teniendo acá en la facultad de ingeniería? Yo creo que uno de los mayores retos que yo siempre he tenido como profesional ha sido integrar la docencia con la investigación porque pareciera que son dos cosas diferentes, digamos, a la luz pública parecieran dos cosas diferentes, pero realmente si uno sabe de manera juiciosa integrarlas, se puede integrar y a través de los proyectos de ingeniería integrados a la comunidad pues he encontrado la manera de integrar realmente la investigación con la comunidad. ¿Por qué? Porque identificamos problemas de la sociedad, problemas reales de una comunidad X, de un barrio X, no tiene que ser un barrio pobre, no tiene que ser una comunidad pobre, es la sociedad real, ¿cierto? Lo que pasa es que en el contexto de la ciudad de Medellín muchos barrios pues son barrios marginales. Entonces, identificamos un problema y pensamos cómo desde la ingeniería podemos resolver ese problema. Porque es que hay muchos, o sea, hay que hacerte el ingeniero no es solamente quedarse en una planta de producción atendiendo unas necesidades logísticas, operativas, de procesos, rutinarias, sino que el ingeniero puede también tiene mucho que aportar a la sociedad, a la comunidad y dentro del quehacer inventivo, dentro del quehacer de buscar recursos, pues buscamos a la comunidad como el problema a solucionar. Entonces, nos hemos metido en ese mundo de tratar de llevar la ingeniería a la sociedad y yo creo que nos ha ido muy bien. Los muchachos se motivan mucho cuando el problema que tienen que resolver es un problema real. Esa experiencia les permitió y nos permitió como facultad integrarnos en una alianza con algo que se llama Global Epics de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. ¿En qué consiste esa alianza? La Universidad de Purdue en Estados Unidos ha sido realmente un amigo de la universidad. Hemos sido unos aliados importantes, estratégicos y más que de la universidad, pues obviamente de la facultad de ingeniería. Realmente hemos encontrado una universidad donde podemos hacer actividades de investigación, de extensión, de docencia de manera muy articulada. Global Epics es una muestra de ellos. Realmente encontramos una oportunidad de alianza y ellos nos vieron como un socio estratégico en el cual podían cooperar para precisamente eso, para realizar proyectos de ingeniería con impacto social, con impacto en la comunidad. Global Epics pues representa un grupo de aliados a nivel internacional en donde básicamente se suman diferentes universidades de diferentes países con la intención de pensar en que la ingeniería se puede extrapolar a la sociedad. Entonces, tenemos a la Universidad de Purdue como aliado estratégico. Ellos ponen el curso que se llama Epics digamos en el marco de problemáticas regionales y locales de tal forma que los muchachos de ingeniería nuestros de la facultad puedan interrelacionarse directamente con estudiantes de la Universidad de Estados Unidos para resolver un problema en común. Entonces, imagínate el poder tan grande que se puede tener para resolver un problema cuando tenemos estudiantes de ingeniería colombianos que son muy creativos muy recursivos con estudiantes de Estados Unidos que tienen todas las herramientas toda la tecnología digamos como aliado. Entonces, esa sinergia ha sido muy interesante y realmente ha dado frutos pues muy valiosos. Esa alianza a la cual nosotros pertenecemos nos ha ayudado en todo el tema de internacionalización digamos para que nuestros ingenieros sean globales. tienen que ser ingenieros del mundo ya no podemos pensar en que los ingenieros de la Facultad de Ingeniería son ingenieros para Antioquia para Medellín sino que son ingenieros para el mundo o sea en el tema de competitividad realmente tenemos que formar ingenieros para el mundo que hablen inglés que entiendan la problemática mundial que sean estratégicos y que piensen un poquito más allá de las fronteras pues regionales. Profe, en ese sentido ustedes hoy en día ¿qué comunidades han impactado? ¿qué proyectos están desarrollando con estos estudiantes en diferentes barrios de Medellín? Nosotros iniciamos un trabajo muy fuerte con Santo Domingo Sabio que es una comuna muy interesante para Medellín tiene todo el tema de parque y biblioteca tiene un acceso directo a través del metro y pues es una comunidad que uno piensa que lo tiene todo pero también tiene zonas muy vulnerables entonces la comuna ahí en Santo Domingo Sabio pues ha sido realmente uno de los primeros barrios en los cuales hemos logrado hacer proyectos de investigación y ahorita con Ruta N estamos muy articulados porque Ruta N quiere llevar este tipo de experiencias a todas las comunas de Medellín entonces hablamos por ejemplo que en todo el tema de educación en términos de nanotecnología que es un proyecto paralelo que también hacemos con las comunidades ellos quieren llevar eso a 500 niños o a 500 jóvenes más bien de todo Medellín en todas las comunas en todas las comunas y de manera paralela la idea es que nosotros nos vamos pegando para ir interviniendo otras comunidades lentamente lentamente tampoco queremos hacer de esto un proyecto masivo grande porque obviamente pues en términos de capital humano todavía estamos aprendiendo estamos conformando un grupo de amigos del curso de PIC en la facultad ya varios profesores se han manifestado interesados entonces estamos creciendo estamos creciendo y todavía no queremos pues extrapolar a todas las comunidades porque sería un compromiso que no podríamos manejar pero lo hemos ido viniendo haciendo lentamente aprendiendo muchísimo de la experiencia con Santo Domingo y esperamos poderlo extrapolar a otro par de comunas en los próximos días Bueno profe proyectos de aula que son muy interesantes ¿cuál sería por parte suya de pronto la invitación a más estudiantes que se interesen en este tipo de experiencias y como usted lo decía que los profesores también aprendan eso de que se integran la docencia y la investigación sirviéndole a la comunidad Así es las puertas están abiertas yo creo que a través del curso de proyectos de ingeniería integrados a la comunidad pues esa es como la primera puerta de entrada a todo este mundo de cómo la ingeniería puede impactar la sociedad de manera real y efectiva la invitación es a que los estudiantes de la facultad y de otras facultades que también lentamente hemos ido veniendo trabajando con estudiantes de física y de otras facultades es un poquito un proceso un poco más lento por el quehacer mismo del ingeniero que es muy pragmático muy realista muy concreto en los proyectos entonces con la otra facultad lo hemos venido haciendo un poco más lento pero la invitación es esa es un curso electivo que se ofrece transversalmente a todos los estudiantes de la facultad de ingeniería y también a los profesores ya tenemos alrededor de cinco o seis personas que digamos que el día en donde firmamos el pacto la alianza con EPICS global ellos estuvieron presentes se comprometieron a estar con nosotros acompañándonos y entonces lo que se viene es con esa identificación de problemas en las comunidades empezar a comprometer a estos profesores y estoy convencido que esta es una no será la única pero es una de las estrategias en donde para algunos profesores va a ser posible encontrar esa relación investigación docencia porque claramente hay que indegar en todo el proceso investigativo y de diseño de ingeniería porque obviamente hacemos diseño desde la ingeniería para resolver esos problemas que tienen las comunidades de la ciudad de Medellín Profesor Flanklin Jaramillo Isaza ingeniero químico de la Universidad de Antioquia muchas gracias por contarnos un poco de esta interesante propuesta que tienen para los estudiantes de la facultad de ingeniería Bueno con mucho gusto muchas gracias por la invitación A ustedes muchas gracias y la próxima semana los esperamos con más iniciativas más propuestas de la facultad de ingeniería de la Universidad de Antioquia muchas gracias